A esta rueda de prensa y, como no, especialmente a las dos personas que tengo el inmenso honor de tener a mi lado y que hoy nuestra universidad investirá como doctores por causa de honor, el profesor José Barea Tejeiro y el profesor Enrique Baestero Pareja. Sin más, señalar únicamente que efectivamente hoy se trata de un día memorable para nuestra universidad y especialmente para nuestro campus de Alcoy y esta ciudad. Es la primera vez en la historia de nuestra universidad que celebramos un acto de clausura en el campus de Alcoy con la investidura de, sin duda, dos de los más reconocidos economistas españoles. Estamos hablando de dos personas creadores de auténticas escuelas de pensamiento económico. En el caso del profesor Barea, todo lo relativo a la hacienda pública, los presupuestos y también la economía social. Y en el caso del profesor Ballestero, de la economía de la empresa agroalimentaria. Una larguísima tradición académica en ambos casos y también de servicios al Estado ocupando puestos de la mayor responsabilidad. Sin más, daros a vosotros la palabra para que les preguntéis a los dos lo que queráis, que es para lo que estamos en esta rueda, y darles las gracias, evidentemente, al profesor Barea y al profesor Ballestero. Gracias. 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 para los que estamos aquí y de gran agradecimiento por nuestra parte. Pero nada más que quiere que le diga. Eso es todo. Bueno, pues yo diría que cuando uno es mayor, pues normalmente ha recibido ya honores, condecoraciones, todo. Pero siempre sucede que la última que recibe uno es la que más le gusta. Y esto sucede en este momento. Yo he estado en la última condecoración, mención y demás, y estoy muy contento. Y además en una ciudad en la cual yo estuve evacuado durante la guerra civil. Yo estuve primero en Valencia y después me trajeron al COI, porque bombardearon el aeropuerto de Banise, como la residencia en que yo estaba, estaba cerca del aeropuerto, pues nos evacuaron y estuve en el COI. Y estuve en la masía, más del retor, ¿de acuerdo? Y eso que yo tenía entonces 13, 14 años. Y me acuerdo que se llamaba más del retor. Tenía un parque muy bonito y demás. Pero como bombardearon al COI y incendiaron el instituto, pues me tuve que volver otra vez a Valencia a estudiar. Y estuve y acabé la guerra. Cuando acabé la guerra estuve hasta entonces en Valencia y después ya me marché a Brasil. Muy bien. Señor Ballestero, ¿usted también estuvo aquí en Alcoy en el campo? Sí, yo he estado 12 años, creo, aproximadamente. Desde el año 96, me parece que desde aquí al 96, hasta el año 2008. He estado aquí como profesor de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Entonces, contentísimo. Contentísimo. Es una etapa de mi vida en Alcoy, donde he aprendido muchísimo. He aprendido mucho de los empresarios. He aprendido de los propios alumnos. He aprendido de todos, ¿no? Y entonces, pues, muy contento porque la ciudad ha sido muy acogedora. A mí me ha tratado siempre muy bien. Incluso con el defecto que tengo de la vista me ha ayudado mucho. Y verdaderamente muy reconocido a todos. Porque si no hubiera sido por esos años que he pasado aquí, pues gran parte del trabajo mío científico no lo hubiera podido desarrollar en ningún otro sitio. Desde su experiencia y desde su gran conocimiento de la economía, ¿cómo verá el futuro de la economía española? Sobre la economía española en general, en la situación actual. Bueno, se habla mucho de crisis y naturalmente una crisis, ¿no? Precisamente el tema de mi intervención va a ser esa, la crisis económica, ¿no? Pero todo hay que situarlo en su contexto. Esta crisis no es una crisis española, es una crisis mundial que afecta a los países ricos más que a los países pobres, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que nos toca la sufrimos, pero no es España solo la que sufre la crisis. Hay otros muchos países igual. Y además es casi en proporción inversa a su nivel de desarrollo, ¿no? Cuanto más desarrollado es el país, pues más impacta la crisis sobre él. Esto había que explicarlo ya técnicamente, pero es así, ¿no? Es así. Entonces, perspectivas de futuro, que es quizá lo que interese más a la gente. Pues yo no soy pesimista, la verdad. No soy pesimista. Creo que en todas las cosas hay ficlos, ¿no? Y se pasa por un ciclo bajo y luego el ciclo bajo desemboca en un ciclo alto y hay que tener un poco de paciencia. Lo que no hay que creer es en los milagros económicos, eso no. Y menos en los milagros de los políticos. Los políticos no pueden hacer milagros. No, no, eso de que se ha hablado del milagro tal, del milagro cual, eso es un poco cuento chino. Las leyes de la economía son las leyes de la economía. Y las leyes hay que afrontarlas, hay que saberlas acatar, a esas sí que hay que saberlas acatar, mucho más que a las leyes jurídicas. Hay que saber acatar a las leyes de la economía. Y cuando una ley de la economía dice que hay que hacer algo, hay que obedecer a esa ley. Porque si no obedecemos a esa ley, mal nos va a ir. Un político puede empeorar las cosas, las puede mejorar, yo diría que poco. La mejora viene espontáneamente. Viene de la sociedad misma, del mismo dinamismo social. El dinamismo social es el que crea riqueza, ¿no? Y el político es un poco el actor que presenta al público lo que está ocurriendo. Y lo adoba de un modo o lo adoba de otro para que la gente lo comprenda o para que la gente no lo comprenda. Depende de casos. Pero en todo caso, el político es un actor. No es el que escribe el guión. El guión lo escriben las leyes económicas. Por eso yo he escrito en un sitio que, bueno, ¿quién manda en el mundo? ¿Quiénes son los poderes dominantes del mundo? Son personas. Estamos acostumbrados aquí a creer que son personas. No son personas los que mandan en el mundo. Ni es Obama, ni es nadie, ¿no? Bueno, eso son simplificaciones. Simplificaciones para, bueno, pues para ingenuos o para niños o para jóvenes, para lo que se quiera. Pero no es la verdad. ¿Quién manda en el mundo? ¿Qué poder? Se ha hablado del cuarto poder, de la prensa, del ejército, hay una lista de poderes que ninguno es un poder real. El único poder real en el mundo, y eso ya lo decía un gran economista clásico del siglo XVIII, François Kessnay, son las leyes económicas, son las leyes de la economía. Y decía Kessnay, decía Kessnay, bueno, había reyes en la antigüedad tan locos que dictaban decretos ordenando a las olas del mar que no hundieran los buques de vela. Y eso, bueno, es una chorrada, eso es una locura. Como hago por decreto vas a ordenar a las olas que no hundan los barcos. Pues tan locos, decía Kessnay, tan locos son los que creen que un gobernante, que un político puede ordenar algo a la economía. Porque las leyes económicas son igual que las leyes físicas. Son unas leyes de la naturaleza. Y como son leyes de la naturaleza, son las que gobiernan el mundo. Esto parece que suena raro, ¿no? Pero es que es la pura realidad. Es la pura realidad. Por eso no hay que esperar nada de los gobiernos. Los gobiernos, ya digo, son actores, no son guionistas. Hay que estudiar economía, el que quiera, el que quiera, claro, no todo el mundo quiere estudiar ni tiene por qué estudiar. Pero el que quiera comprender los fenómenos de la sociedad, el aspecto económico, pues no tiene más remedio que comprender las leyes económicas porque son las que rigen al mundo. Y no hay que personificar. No hay que decir que es tal Juan, ni Pedro, ni Gonzalo. Son las leyes de la economía. Muy bien. Don José Varela también quiere decir algo sobre la economía. sobre la cuestión de economía. Se dice que donde hay dos economistas hay diez o doce opiniones. Aquí yo no voy a decir doce opiniones, pero voy a decir algo que realmente no está de acuerdo con lo que porque siempre ocurre siempre ocurre siempre ocurre siempre ocurre esto. Donde hay dos economistas diez o doce opiniones. Yo no me voy a extender pero sí voy a decir algo. Parece que la economía son leyes naturales, los políticos no pueden hacer nada. Se deja como va la cuestión de la economía dirigida por las leyes naturales y si viene mal el político no tiene la culpa y si viene bien ya se encargará el político de decir que va bien porque él ha actuado en esa forma. Yo creo que no. Hay unas leyes económicas que efectivamente hay que respetar pero la aplicación de esas leyes la efectúan los políticos. Y por tanto es la política económica la que en definitiva decide el curso de un país y si se hace por el político mal porque no respeta las leyes económicas el responsable es el político y cuando vaya bien será el responsable de que vaya bien el político. Pensar que todo es la naturaleza las leyes económicas la que hace pues no requeriría que existieran políticos ni elecciones ni democracia sino se aplicaría o se dejaría aplicar lo que la naturaleza las leyes naturales pues nos dice. Yo en esto discrepo un poco de lo que el profesor va a decir pero es lógico que ya he dicho que se discrepe porque donde hay dos economistas hay diez opiniones. Bueno, yo matizo mi opinión no quiero tampoco ser extremo para aproximarme a lo que ha dicho Barea ¿no? Barea yo coincido con él en una cosa en que el político puede empeorar pero aún por ejemplo en la Argentina empeoró la Argentina tremendamente y eso claro es responsabilidad de peor o sea que empeorar yo estoy convencido que se puede empeorar porque claro si las leyes económicas están ahí pero se las contradice entonces llegamos al desastre ¿no? y claro hay políticos locos que empeoran todo entonces ahí estoy totalmente de acuerdo ¿puede al contrario el político mejorar una situación pues también la puede mejorar porque que duda cabe que las reformas que hay que hacer para poner en consonancia a un país con las leyes económicas esa aproximación a las leyes económicas requiere un esfuerzo legislativo y requiere un esfuerzo de gobierno ¿no? y desde este punto de vista también coincido con Barea ¿no? el político puede ser bueno o malo no es simplemente un actor sino que también y ahí eso modificó mi opinión anterior sino que también contribuye pero contribuye siempre que él conozca las leyes económicas y las siga y las siga y las aplique correctamente ¿eh? vamos a tener que llevar a todos los políticos ahora ya nos aproximamos más sí vamos a llevar a todos los políticos a que primero de ser políticos que sean licenciados en economía con lo cual la carrera de economía vamos a tener una gran resonancia tomando decisiones políticas no me parece muy bien que los políticos aprendan algo y entre ello economía porque sus decisiones influyen la brillante profesora va a ser la encargada de apadrinarla y en el caso del profesor Barea pues también una persona que ha tenido como yo el privilegio de trabajar con él y que es el director de mi departamento del departamento de economía y ciencias sociales son dos personas seriamente vinculadas a nuestra universidad y tengo que decir que los dos vinculados al COI en el caso del profesor Enrique porque ha estado 12 años aquí en el campus y en el caso del profesor Barea porque como lo ha dicho él pues hace muchos años pues vivió en su primera juventud el estar bueno por estos lugares pues haciendo sus estudios de bachiller en aquel momento luego felicitaré a los doctores a los nuevos doctores que investimos también haré un breve repaso de lo que ha sido el curso académico señalando dos hitos muy importantes el primer lugar el que bueno nuestra universidad felizmente aparece en ese ranking saben ustedes que hay dos rankings en el mundo que son los más reconocidos que es el ranking de Shanghai el Times-Ager Education pues el Times-Ager Education ha publicado un ranking de las 100 mejores universidades del mundo que tienen menos de 50 años y en ese ranking está la Politécnica de Valencia y otras cuatro universidades españolas por eso bueno cuando a veces se dice si no hay universidades españolas entre las mejores del mundo hoy hay que afirmar que el ranking uno de los dos rankings más importantes del mundo dice lo contrario ya hay cinco universidades españolas entre las de menos de 50 años entre las 100 mejores y eso pues lo haré con agradecimiento a quienes se debe que son a los profesores profesoras el personal de misión y servicios y a los estudiantes de la universidad y a las personas como el profesor Ballester o profesor Barea apoyan a iniciativas y actividades que hace nuestra universidad también pues decir que el sistema universitario español en estos últimos años ha importado experimentado importantísimos avances y como decía Tolkien la tozude de los hechos y cifras que son incontestables hablando un poco también de la línea del profesor Ballester eso no se puede discutir porque está ahí hay que decir que España según Thomson Reuter que es la principal indexadora de publicaciones científicas en el mundo ha crecido en el 2011 el 9% su producción científica cuando en el 2010 creció el 7% y en impactos se ha consolidado con el nivel de impactos que tenían por citaciones esos trabajos lo que consolida a nuestro país como una de las 10 mayores potencias en producción científica del mundo y dos terceras partes de esa producción científica se hacen en las universidades españolas y el 96,7% hay que decirlo en las universidades públicas españolas por tanto creo que es bueno también pues decirlo para reconocer el trabajo de toda la comunidad universitaria española en estos momentos en que a veces por desgracia pues no se le trata con el reconocimiento que merece el trabajo pues de quienes forman las comunidades universitarias y por el servicio que prestan al país finalmente pues haré una valoración del real decreto 14-2012 como vicepresidente de la conferencia de rectores y presidente de la conferencia de rectores de las universidades públicas valencianas por manifestar evidentemente el que es un real decreto que podemos entender por la necesidad de ajuste presupuestario y que necesariamente tenemos todos que ser cada día más eficientes pero que rechazamos porque queremos que es un momento en el que cuando se habla de precios públicos hay que hacerlo con muchísima cautela estudiando muy bien los efectos que eso va a tener y en segundo lugar también en cuanto a la dedicación del profesorado porque compartimos que los profesores hacen docencia investigación transferencia gestión y nos parece bien que aquellos que hacen más de unas cosas pues lógicamente sus capacidades son menores en otras pero lo que no nos parece correcto es que la dedicación del profesorado exclusivamente se vincule a una actividad investigadora medida por un solo indicador los tramos de investigación que son de carácter voluntario hay que decirlo y que no en todos los campos se han mostrado como un buen indicador de actividad investigadora finalmente evidentemente pues volveré a reafirmar el compromiso de nuestra universidad y del sistema universitario pues con la generación de conocimiento de transferencia y efectivamente de tener cada día un papel más activo en ese tránsito necesario hacia la llamada economía del conocimiento para poder tener un tejido productivo más intensivo en conocimiento con mayor valor añadido y por tanto con mayor capacidad de generación de riqueza y lo que hoy es más importante y más demandado por todos los ciudadanos y de empleo he dicho antes al principio una cosa importante este es un acto memorable pero hay que decir que es un acto histórico en Alcoy no es porque la primera vez que se hace una clausura oficial del curso académico aquí porque la primera vez que investimos a dos personas tan ilustres como el Sol Barea y Ballestero tan vinculados a Alcoy pero también tengo que decirlo creo que es el más multitudinario yo creo que solo ha habido un acto que puede compararse con este que fue cuando investimos honoris causa a Zubimeta y tuvimos el enorme privilegio de que el acto fuera presidido por su majestad la reina Sofía pero creo que no ha habido en la universidad que tiene 44 años y cerca de más de 60 investiduras de doctores honoris causa lo digo que esta me parece que es la más multitudinaria que hemos tenido por tanto lo digo para que lo escuchen el profesor Ballestero y el profesor Barea pero también importante decirlo que Alcoy en este caso también ha ayudado mucho porque yo creo que ha despertado muchísimo interés en la ciudadanía Alcoy yo quiero desde aquí dar las gracias a todos y todas los alcoyanos y alcoyanas porque verdaderamente bueno han manifestado con esta asistencia tan masiva su aprecio y consideración por su universidad que es la Politécnica de Valencia y su campus de Alcoy habéis elegido muy bien por algo pasé yo hace ya 70 años por Alcoy como verdad esta noche estábamos hablando con los dos profesores y los dos tienen un recuerdo magnífico de Alcoy el profesor Ballestero lo ha dicho antes que pasó aquí 12 años que fueron para él excelentes y el profesor Barea siempre que ha venido aquí alguna vez que lo hemos traído también a dar alguna conferencia cuando se inauguraron los estudios de ADE no lo recordaba porque cuando yo la conferencia era donde había estudiado que era en el edificio que sabéis que tenemos que era el antiguo hospital sueco noruego que es un edificio muy bonito donde pensamos hacer este acto pero afortunadamente pues los responsables de protocolo de la universidad con muy buen criterio dijeron que tendríamos overbooking y ciertamente ha sido así con lo cual hemos tenido que venir pues al sitio de mayor aforo de Alcoy que es este magnífico Teatro Calderón Intercomarcal Televisión